Hola Hola No ha colado el carnet ¿Qué vamos a hacer? No se han dicho que los estudiantes de un año que les den por culo, que solamente quieren estudiantes de 4 años 70 euros para entrar aquí 300 yones cada uno, madre mía Me está doliendo todavía Cuando vuelva a señar me voy a prostituir, espero que los culos europeos se paden bastante bien, porque si no... Yo creo que la cámara ahora no lo pilla, pero pero si está nevando Está empezando a nevar ahora Y tiene que haber bajado la temperatura porque ahora me duelen los dedos de la hostia Sí, se ve un poquitín Sí, se ve un poquitín Y nada, pues ya hemos entrado en el sitio grande del todo Aquí también La verdad es que nada he entrado a los dos Sí Grabo esto para que si me caigo y se parte la cámara se sepa por qué Joder 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 Le van a de cojones A ver si hacemos un vídeo de primera de como me hostio Joder Hostia Tiene que hacer un frío de cojones, huele a los dedos que te quedas Ahí hay más Tenemos Hemos venido a las 3 y media Para hacer como el otro día Esperar una horica por aquí dando vueltas Y ya sobre las 4 y media casi 5 Se hace de noche iluminan todas estas cosas Sí Sí Antes había una cervezaca Enorme De Harbin Aquí por lo menos te dejan subirte las cosas Y montarte Y deslizarte de Miafei Así que Miafei es grande ¿Qué? Miafei es grande Miafei es grande No Mis dedos Y eso me parece como el de Huawei Sí No, pero lo que hay abajo Esa movida Se parece a lo del Huawei No sé Mira, hay uno de i6 ahí Sí Aquí voy a contar alguna historia Ah, es un snow wall Donde te timarán Y te cobrarán más de lo que cuesta Disneyland ¿Eso es gargamel? Pequeña Sí, mira, son los pitufos y gargamel Voy a grabar lo de los pitufos y gargamel Joder Joder, que frío Tengo los dedos congelados Voy con los guantes estos, se muero y voy a traerme los otros Ahí están los pitufos de hielo Por supuesto está prohibido Pero como podéis ver ¿Ves? No a escalar Y chinos, escalando A tomar por culo Y como te descuides Le pegan la hostia Ahí estamos Pues es... Seguir No, no, no 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 Y no Bueno Esto, es todo así Y los dedos no me aguantan Con Dios Gracias.